Quienes son hoy gobierno eran oposición, y todo sigue igual, Georgina. Digo, parece que no es un problema de gobierno. Me tienen todos podrida, los del otro gobierno de Vasco, los de este, me tienen harta, me tienen harta, por eso ya hablo, porque estoy cansada, me harté. Y si no hablé antes, es porque en muchas oportunidades no quise hacer circo, porque a veces uno se mete o en marchas o en cosas. Primero me metí en unas marchas de seguridad que hubo los viernes en Plaza de Mayo, me acuerdo, los primeros viernes de cada mes, que después me pareció una truchada. Tenés que tener mucho cuidado y ver dónde te metés. Y después, no he hablado, no tengo un programa magazine para hablar, sino sabés que yo hablo y expongo mi verdad. Pero estoy cansada, estoy cansada de los políticos que nos mienten, que nos permiten cosas, porque voy a hacer esto, esto y esto, y después no veo nada. No, por eso digo, esto para que no crean los del gobierno que es contra ellos. Estamos hablando del poder y el poder lo conforman, tanto gobierno como oposición, y no veo reacción de ningún lado. Eso es lo que quiero dejar claro. Eso, hablemos entre todos. Si se ofenden, yo lo lamento, estoy harta. Yo me pongo, señora Presidente, si usted le hubiesen acuchillado a un marido que se murió desangrado, porque la ambulancia que pasó no lo atendió a Vasco la primera que pasó. Ajá, me acuerdo. Y después, las amenazas de muerte. O sea, yo sé que vivió otras cosas políticamente, pero lo eligió ella. Yo no eligí que me matase mi marido. Entonces, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo reaccionaría si seis veces le roban el celular a sus hijos? ¿Cómo reaccionaría si estás comiendo con unos amigos y te entran y te ponen una pistola en la cabeza a tus amigos, a la gente que vos querés? ¿Cómo estás? Yo estoy dolida, porque amo este país. Sí. Entonces hagamos una autocrítica, tengamos una crítica constructiva. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? Está bien, hay que cambiar la protesta por la propuesta. ¿Cómo se modifica esto? Sí, estoy de acuerdo con vos, Jordina. Yo no sé, no soy política. Me decís, ¿qué propones? Yo qué sé, más de proponer educación, educación, es fundamental la educación. Entonces no me digan que los planes, que se yo, bla, bla, bla. Porque hay planes, o sea, a mí no me parece bien que le saquen la plata a los jubilados para darle plata a esta gente. Hay que darles educación. Sí, no ser cliente mismo político. Educación y trabajo. Sí. Bueno, educación y trabajo. Sí, totalmente, Jordina. Es fundamental, porque eso te dignifica realmente. Lo decía General Perón, y yo no soy peronista. Sí, la dignidad, es una palabrita que lamentablemente se ha dejado de lado, ¿no? Y uno se va degradando cuando uno la tiene. Entonces, sí. Jordina, yo... Entonces, estemos juntos, pensemos, hagamos, hagamos, y que además la gente que está en las cárceles, tenga cárceles dignas, Jorge, porque también los tienen como ganados, y no, tampoco les enseñan, ni entran por una puerta y les salen por la otra, ¿sí? Y no pasa nada. Entonces, además de tenerlos como animales, porque ni a los animales los tienen así, en un zoológico, tiene que esta gente reivindicarse y retribuir y devolver a la sociedad el daño que han hecho. ¿Cómo? Construyendo colegios, construyendo autopistas, arreglando los trenes que teníamos que no los tenemos más. ¿Sí? Sí, sí. Nos fuimos degradando... No sé, no creo que decir nada genial, ¿eh? No creo que estoy diciendo nada genial. Me parece que el ABC es básico lo que estoy diciendo. Estoy hablando como una ciudadana común. Bueno, pero, a ver, pero eso es lo que más molesta, que uno habla en sencillo. Uno habla como habla la gente. Prefieren los que hablan difícil y te muestran números y estadística. Y nosotros no somos una estadística, Jordina. Somos seres humanos que sufrimos, la vivimos bien, mal, peor, mejor. Pero somos individuos, somos ciudadanos con derechos a opinar. Por eso, Jordina, obviamente, más allá de lo que te pasó, tu opinión es importante. Reflexionando como lo estamos haciendo ahora. Sin calentura, sin ira, pero diciendo, señores, hay que hacer algo. ¿Hasta acá se llegó? ¿Hasta acá se llegó, Jordina? Sí, basta. Hagamos algo pacíficamente, hagamos algo. Pensemos, yo me sumo al pedido de Mirta, si sirve, voy a estar ahí, espero poder ir por la grabación. Pero, chicos, acá estoy. Señora Presidente, estoy a su disposición. Si necesita ayuda nuestra y si le servimos para algo. ¿Sí? Para parar. Tengamos seguridad. Que los chicos puedan volver a jugar en la vereda. O sea, totalmente. No estoy en las plazas enrejadas. Estamos todos enrejados. Es verdad, Jordina. Te dejamos seguir laburando, te agradezco mucho tu amabilidad. Me hubiese gustado hablar de Ciegacita, de la ficción de Canal 7. Sí, es divino el programa. Por eso, me hubiese encantado hablar de eso. Vamos a hablar de eso, pero hoy creo que nos preocupa más este tema. Hoy amerita hablar de esto porque es un tema de todos, chicos. Obviamente. Son nuestros hijos, porque nosotros, bueno, ya tenemos casi la mitad de la vida, pero ¿y nuestros hijos qué? ¿Qué país les vamos a dejar? Sí, estamos dejando... Yo aspiro y anhelo dejarles un país mejor. ¿Vos también? Todos. Obviamente, todos. Georgie, te mando un beso enorme. Lamento lo que te pasó, obviamente. Y gracias por parar y charlar con nosotros. Gracias a ustedes y gracias que se los puedo contar. Es verdad. Mirá vos, uno agradece la vida. Gracias, Jordina. Un beso enorme. Sí, claro. Gracias. Mirá, estábamos brindando por la vida y por los encuentros. Mirá vos, mirá vos. Cuando entraron. Por la vida y los encuentros. ¡Fa! Esto es un asalto. No, es terrible. Besos, chicos. Chao, Georgina. Vino la señora Dori Media a buscarme. Adiós. Andá, chao. Chao, gracias. Sí, bueno.